De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Estamos en este caminar todos los días En este caminar, ahí donde el Señor te tiene En el campo, en el mar, en la casa, en el trabajo, en la cama Ahí donde estemos Solos, rodeados de familia Rodeados de amigos Ahí el Señor te quiere A los 15 años, a los 20, a los 50, a los 80, a los 90 Ahí el Señor sabe Lo que quiere de cada uno de nosotros para la mejor vida Tuya y mía Y sabe las necesidades que tenemos Porque le hemos entregado nuestra vida a Él Y Él la va manejando, Él la va guiando Nos va ayudando a saltar los caminos Nos va ayudando a sacar las piedrecitas que tenemos en el camino Y nos habla con ternura Y veamos que nos dice hoy día En esta palabra maravillosa que como ya hemos dicho Ahora ya no le tenemos miedo al antiguo testamento Ya vimos todo el nuevo testamento Ahora estamos de a poquitito viendo algunas partes Sobre todo de Isaías En este mes Este profeta Y en Isaías 41 Como subtítulo dice Dios en persona librará a Israel Podríamos decir Dios en persona librará a Chile Librará a Estados Unidos A México, a Argentina, a Perú, a Paraguay Ahí a tu país Lo va a librar Tenemos que entregárselo Y no a las armas No a la guerra que va a ganar Sino que a la paz y al amor Y mira lo que nos dice en 41.10 No temas Pues yo estoy contigo No te angusties Pues yo soy tu Dios Yo te fortalezco Y yo te ayudo Y te sostengo con mis brazos victoriosos Palabra, palabra del Señor En este mes vamos a escuchar Tanto, tanto Estas palabras De una forma o de otra En un texto bíblico Y en el otro Hermano Que significa Que siempre Aquí dicen No temas 365 veces Sale la palabra de Dios No tengas miedo No te asustes No temas Yo voy contigo Pero como Si no me dejas No puedo actuar No te angusties Pensando ¿Qué va a hacer? ¿Cómo voy a salir de aquí? Confía Pero confiemos Sí, yo confío en el Señor Pero quiero que ya Lo haga al tiro En este minuto Confiemos Sin angustiarnos En el tiempo de Él Yo te fortalezco Y te ayudo Te sostengo Con mi brazo victorioso Yo te sostengo Con mi brazo victorioso Hermano querido Él es la victoria Nos cuesta Somos cabecita dura Por eso Él tantas veces Lo ha repetido Se lo repitió a su pueblo Y su pueblo Lo volvió a abandonar Les hacía las muestras Maravillosas Del maná Del mar rojo Y volvían Ay, sí, 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 señor Pero al ratito Cuando ya tenían Todo de nuevo libre En contra de Él Y nos pasa a nosotros También, hermanos queridos Cuántas veces Hay personas que No, no creen en Dios Pero que venga el tsunami El terremoto El temblor fuerte Señor, Señor Dios mío, Dios mío Párame, por favor, Señor Yo creo en ti Ayúdame Ya Pasó Y le podemos decir Oremos de molegracia Al Señor ¿A qué Señor? No, si esto tenía Que pasar Que no sea así Así que Pidámosle A este amado Señor Ayúdanos A ser consecuente En nuestro hablar Y en nuestro actuar Yo quiero construir Mi casa sobre la roca Yo quiero construir Mi casa sobre la roca La roca que salva En tiempos de tempestades La roca segura Está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide Sobre roca Sobre roca alzaré Sobre roca alzaré Mi casa Y podré llamarle Señor 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 Sobre la arena, oh no, lo quiero construir, mi casa sobre la arena, arena que se disuelve y se pierde en la nada, prefiero la roca, prefiero a Jesús, la roca que salva en tiempos de tempestades, la roca segura, está frente a mí Si hiciera lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor Si hiciera lo que Él me pide, sobre roca alzaré mi casa y podré llamarle Señor mi Señor Amén 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 Amén